El 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia de Género y dentro de la programación organizada por el Ayuntamiento de Coim para esta fecha se están desarrollando varias actividades, entre las que se encuentra un taller de empoderamiento y formación que se impartirá el próximo viernes 19. Será a las 10 de la mañana en el Centro de Servicios Sociales. Es un taller que hacemos abierto a todos los profesionales y a todos los ciudadanos y ciudadanas de Coim que quieran venir a formarse. Lo hacemos a través de la Asociación de Mujeres Emancipadas de Málaga y en este taller se va a abordar esos conceptos básicos sobre la violencia de género. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género? ¿Qué tipos de violencia de género nos encontramos? Y en este taller se hablará también sobre esas medidas de prevención para evitar situaciones como es la violencia de género y sobre todo también hablaremos de los recursos de los que disponemos a través del Ayuntamiento, a través del Centro Municipal de Información a la Mujer, recursos que nos vienen a través de la Junta de Andalucía y a través de otros organismos a los que estas mujeres que son víctimas de estas situaciones pueden acceder. Las personas interesadas en participar en este taller de empoderamiento y formación contra la violencia de género pueden inscribirse a través del correo electrónico mujer arroba coin.es o en el número de teléfono 607 47 09 77.